René González, el cubano condenado en Estados Unidos por espionaje, renunció a su ciudadanía estadounidense y permanecerá en Cuba. La jueza estadounidense Joan Leonard ha accedido a permitir que René González, uno de los espías cubanos de la red Avispa, regrese a Cuba y pueda permanecer en la isla a cambio de renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos. No se le puede seguir dando concesiones a un régimen de los hermanos Castro pensando que ellos van a cambiar. Lo único que ha cambiado en Cuba es el incremento de la represión, el incremento del presidio político. René González fue puesto en libertad condicional en octubre de 2011 luego de cumplir 13 años de prisión. Ya le ha cumplido casi dos terceras partes del tiempo que la ley requiere. La ley federal permite que cualquier persona en esas condiciones pueda pedir que se le termine el tiempo más temprano o en algunos casos que se acabe la condena. El Departamento de Justicia se había opuesto inicialmente a su solicitud para cumplir la libertad condicional en Cuba. Sin embargo, los funcionarios abandonaron su oposición cuando González ofreció renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos. La semana pasada, González ofreció a la jueza a través de su abogado la opción de renunciar a la ciudadanía y terminar de cumplir en la isla la condena de tres años de libertad condicional. Este evento le da a Cuba una excusa, si de verdad quiere tener mejor relación con los Estados Unidos, de poner en libertad al señor Gross y dejar que acabe su condena o que llegue a los Estados Unidos. Tras recibir la autorización del gobierno estadounidense, González llegó a Cuba recientemente en visita temporal para asistir a los funerales de su padre, Cándido González. El gobierno americano no pierde nada. El gobierno americano de una forma normal, los tribunales americanos de una forma normal permiten a las personas que están bajo libertad condicional viajar a otros lugares, fuera del estado donde están o a otro país, mientras tengan ese permiso. Y René González es el único de los cinco cubanos condenados en 2001 en Estados Unidos por espionaje que ha salido de prisión.